Este es con la... Ya la hacéis ahí. Lo que pasa es que dicen que cuando hacéis eso, ya es porque la seguridad ya está siendo muy alta. Porque si es tu 5-2, si pagas, vuelves. Esto va a ser por parte. ¿Y las luces están con la misma batería? Sí, con la misma. ¿El punto? ¿Qué? ¿El mismo? ¿Aquí? Sí, el mismo punto. Bueno, bueno, parate. Queremos más o menos... 2, 3 metros o algo. Ahora mismo está allí. Yo ahora mismo apago la misma. Yo no he emisora. Automáticamente detecta que no hay señal y se da la vuelta. Sube 20 metros para arriba, que es lo que está programado. Ah, sube primero 20 metros. Sí, sube primero 20 metros para quitar el obstáculo de por medio. Claro, porque no sabe dónde hay obstáculos. Claro, puede ser que haya coincidida y tenga una línea de alta tensión o lo que sea. Si el detecta no hay señal, sube 20 metros y viene... Es que a mí me regalaron mis abuelos un helicóptero de gasoil. Bueno, gasoil de gasolina o lo que sea. Y ahí lo tengo a bando, pues no lo he sabido utilizar nunca. Es el mismo bando que esto, con la diferencia de que... Bueno, ya tiene... Otro ya también tiene... El premio gordo, ¿qué? El premio gordo, tipo. La tasa para... Sí, ya ha quedado el trabajo. Yo le hago un trabajo. El finalizo en la UBC, en la UBC, con la... ¡Miguelo europeo! ¡Joder! ¡Joder! Más se va presenciando. Ya la va bajando el suelo. Y si encuentran obstáculos, lo de qué? ¿Cómo? Baja. Baja ahí. Si ves que se va a cajar la pila, donde se vaya a cajar la pila se baja. Ya no viene. No vea que dónde va a llegar. Creo que no va a llegar. Claro, lo que quiero... Yo lo que querría era... Ya, por el año Alboa, me ha vuelto dado cuando ya... Alboa, tú, tú, más... ...a la pila, yo creo que no llegaba a eso. Es que eso es lo que me da. El 800, ¿qué? Claro, con el 800, con el 24... Y la controladora... Casi... 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 Está... Está pelogado ya, eh. No hay que probar la gente. No hay que probar la gente. No hay mucho dinero, eh. No hay mucho dinero. No hay que probar... No hay el otro. Ahora está venido a su posición. No hay que probar. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!